sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Esteban Ochoa Soguero hoy vamos a hacer un vídeo un tanto especial vamos a hacer un talero este talero al estilo del siglo 19 tal cual los relatos que me llegaron a mí de cómo lo hacían aquel entonces pero lo vamos a hacer con tan solo un cuchillo como herramienta espero les parezca interesante y si quieren después de la presentación van a poder ver cómo lo hice pero antes vamos a hablar un poco de la pieza en sí mismo hacer un poco de historia y ver de dónde viene y por qué talero y todo eso yo como muchos de ustedes en algún momento se preguntó en algún momento si les habrá preguntado por qué el talero se hacía un reben que porque le dicen talero y yo pregunté eso a mi padre y mi padre me supo decir que si en su momento y se agarraban un palo de tabla le estaban una lonja a la punta tipo lanza le ponen una manija así nomás y ya está ya tenían un reben que era cuando no había nada cuando los ranchos tenían un cuero como puerta y no había herramienta no había nada no existía el talar o las mechas y apenas si tenían un cuchillo y un hacha y con eso es suficiente imagínense esos ranchos de la época primigenia de cuando se formaron los estados latinoamericanos no había nada y más aún en las zonas donde yo soy en la provincia de buenos aires este era muy difícil conseguir suela o hierro no había entonces pues bueno se la ingeniaban como podían los paisanos y se hacían una herramienta en extremo necesaria imagínense no en aquel entonces el hecho de que sea de tala de tala es porque en la zona no había árboles era una llanura enorme y había escasos árboles en el noroeste de la provincia de buenos aires donde estaba ubicado este buenos aires propiamente dicho en la capital del país este había talas y nacida y pimienta que son los nombres que le conocemos acá esas plantas y la tala era la mejor porque era la más dura en la que podían sacar un palito que les resistiera y era eso lo que usaban y de ahí talero viene de tala de la planta con la que hacían el cabo después con el tiempo bueno fueron mejorando hasta el revés que nosotros conocemos hoy forrado que generalmente lo hacemos con con distintos materiales el cabo le hacemos de hierro de alambre etcétera pero el palito de madera aún se sigue usando para muchas cosas por ejemplo los revés que eso que hacemos con cola de vaca tienen una madera dentro en algunas otras regiones de argentina o de quizás de la región lo harían con algún otro tipo de madera pero lo que se usaba acá era la tala y de ahí que viene el nombre después el papá también me contó que debería ser mi bisabuelo mi bisabuelo damián supo tener uno uno de hecho es tal cual yo les muestro ahora como éste con la paleta así y no tenía esto esto se lo agregue yo era liso acá arriba y estaba la manija atada nomás pero se ve que mi abuelo mi abuelo Rogelio se acordaba bien de ese talero seguramente habrá sido parte de su educación así que bueno yo traté de hacer un modelo similar al relato de mi viejo de como él me dijo que lo hacían y bueno la idea de hacerlo con un cuchillo nada más además del desafío que representa es para tratar de viajar un poco esa esos orígenes de la sobería y tratar de hacerlo tal cual lo harían este con las herramientas mínimas que tenían en aquel entonces a la vez que también esté entusiasmarlo un poco de ustedes a que se animen a hacer algo ya que con muy poquito se puede hacer mucho así que espero que les sirva de estímulo para que se animen a hacer cosas y que disfruten muchísimo este vídeo que realmente me dio muchísimo trabajo tuve varios días haciendo la pieza y muchas horas de filmación y de visión etcétera así que espero que realmente les satisfaga que cumpla con sus expectativas porque trabajé mucho para este vídeo y espero que realmente les guste bueno vamos a empezar con la construcción de este talero y aunque el sol nos da de frente y todo se puede ver acá tenemos la tala es una tala finita finita no porque acá tenemos una poquito más gruesa y se hacen unos árboles enormes hay dos ahí una y una al lado y esta otra de acá una chiquita que está bastante derecha así que la vamos a cortar y como les dije lo vamos a hacer con este cuchillo me va a dar trabajo pero la onda es hacerlo con una sola herramienta así que vamos a empezar y que sea lo que Dios quiera y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, acá tenemos nuestro palito de tala ya cortado. Este es más largo de lo que va a ser. Como pueden ver, es un poquito más chato, más achatado, más grueso. Así que vamos a aprovechar esa forma para hacer el revén que vamos a hacer, este talero. Lo primero que vamos a hacer es quitarle madera, y sacarle los nudos y tratar de llevarlo a algo más cerca de lo que quiero lograr. Así que en eso vamos a estar en un rato. ¡Gracias! Bueno, ahí más o menos vamos a ir sacándole de un lado y del otro. Hasta que nos quede algo más o menos aceptable. Esto es mejor trabajarlo seco, pero verde más fácil. Así que, bueno, elegí verde para el caso. Bueno, hasta ahí, ya lo tenemos acá peladito. Hay que seguirle dando, pero de momento, como la única herramienta que podemos usar para este desafío, es este cuchillo, y tenemos que macetear el cuero. Que en este caso está ya bastante avanzadito, no vayan a creer que está muy duro. Está bastante blando. Pero igual se puede, lo vamos a macetear con este mismo palo. De la manera que ya les enseñé. Viste como está bastante blandón, ya tiene unas pasadas. No hace falta mojarlo, pero si no, lo tienen que mojar bien, que chupe bien el agua, dejarlo secar y empezar. Pero bueno, eso ya les enseñé en otro video, así que no hace falta que les explique, ¿no? Así que, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Como ya les explique en el video, como macetear cuero crudo, como preparar cuero a mano, ya no me acuerdo como lo llamé, pero se los voy a dejar por ahí, para que puedan hacer clic si lo quieren ver. Les mostré que yo uso una masa de hierro, y ahora por ahí que me ven maceteando con un palito, van a poder ver la diferencia, si vean el otro video, de por qué yo elijo la masa de hierro, y no un palo redondo o una maceta tradicional, como pueden ver que se asemeja a esta. Da calor, eh. Da calor, eh. Y ya está ahora. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno ahí ya le dimos una primera pasada Y ahora le vamos a dar una segunda Torciéndolo a la forma inversa Y así levanta 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 ya esta bastante mas corriente ahora vamos a tratar asi que les enseñe en el video que les nombre vamos a ver Gracias por ver el video Bueno, para lo que yo lo quiero Esta blandura ya me es suficiente No sé si lo alcanzan a ver Porque no sé si se está haciendo foco o no Pero ya tiene su grano ahí ¿Lo ven? Igual, le haría falta Una más del otro lado Del lado del pelo Pero se lo vamos a dar Mojándolo un poco primero Así que bueno, esto voy a parar un poco al agua Le voy a pegar otra pasada Y después ya nos ponemos a hacer otra cosa Porque ya vieron bastante maceta por este video Ahí nos vemos Bueno, acá ya tenemos el cualito preparado Como para Como para trabajar Le falta un poco pero Vamos a seguir haciéndolo Lo pasé un poco por el alambre Por eso que se ve Medio vaciado Pero bueno, hice un poco de trampa ahí Bueno, vamos a seguir con el cabo Este, como les dije Es medio chatito Yo de esa forma la voy a seguir La voy a continuar Así que bueno Vamos a ir dando un poco Sacándolo un poco de madera Despacito Como para no pasarnos Y después lo vamos a recortar Y hacerle la paleta Y el pomo atrás Como ya les comenté Así me contaron que lo hacían Y yo quiero producir ese relato que tengo Y cuando era pido que me encantara Y yo quiero producir ese relato que tengo Bueno Hasta ahí más o menos Lo vamos a dejar por ahora Después vamos a seguir prolijando Pero vamos a empezar a hacer ya los recortes Yo quiero que tenga de largo Más o menos un codo Más o menos esto Para mí Entonces este me va a quedar a mí Así que lo primero que voy a hacer Es cortarlo atrás Esta parte de atrás Porque es la parte más gruesa de la madera La planta crecía así Y entonces acá lo que yo quiero hacer Es una bochita De madera Con la madera A veces una bochita Con una canaleta Con un encastre Para después poder prender la manija Todo esto a razón De que tenemos solamente un cuchillo Y que estamos tratando de hacer Imitar la técnica Que podrían haber utilizado O que mejor dicho Me contaron que utilizaban Cuando no había mecha No había taladro No había nada de todo eso Entonces Con un hacho o un cuchillo Se podía hacer Vamos a empezar Por sacarle acá la punta No había nada de todo eso No había nada de todo No había nada de todo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! fui buscando hacer eje en el corazón de la madera ahora más o menos dos dedos vamos a hacer una bochita entonces vamos a ir marcando acá donde vamos a cortar ahí por menos vamos a ir marcando acá ahora sí que parece torneada como les decía hace un rato casi que parece torneada va acercándose a lo que queremos o a lo que quiero digamos de un lado está más chatito de otro lado está un poco más puntiagudo acá es más alto que acá pero bueno, este va a quedar medio chato así medio tabla así que de a poco la voy sacando hasta lograr más o menos una forma que nos guste y esta va a ser la bochita donde uno va a terminar agarrándolo acá va la manija bueno, vamos a seguir y a ver que sale bueno, por ahora la voy a mojar ahí vamos a medir más o menos un codo por acá una cuarta cuatro o cinco dedos y lo voy a cortar acá ¿cuántos serán ahí? unos 40 centímetros más o menos más o menos Gracias por ver el video. Bueno, acá vamos a hacer la paleta, más o menos tres dedos, ahí, y vamos a hacer lo mismo que acá. Acá, más que acá arriba hay que tener cuidado de no sacar demasiada madera, porque acá es donde va a ser la mayor fuerza, digamos, cuando pegamos un chirlo, y acá se tiene que partir. Como ya les dije, este, el palo tiene que ser un recito por esa razón, porque como hay que afinarlo acá, entonces no puede ser un palito finito. Este yo creo que era el medio ajuste. Gracias. 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 Bueno, mis amigos del canal, acá más o menos ya está terminado nuestro cabo para ver si está leyendo. Esta va a ser la paleta, nos quedan más o menos de tres dedos, más o menos un codo de largo. Y nos quedo con esta forma, un poquito más achatada acá. Lindo palito. Bueno, le voy a dar un poco más. Y ya por hoy basta porque se está yendo el día, ya se debe ver poco. Si es que no se me terminó la batería ya, así que bueno. Vamos a seguir mañana. Y ya hay que terminar todo esto. Ya pasó otro día y acá estamos de nuevo con el talero que estamos haciendo. Estuve trabajando un rato largo, le estuve dando finito, digamos, le estoy dando madera finito. A ver si se puede ya ver que aunque tiene las marcas del cuchillo, está bastante lisito. Yo quería que estuviera, que fuera bastante lisito al tocarlo que no quede rasposo. Le achiqué un poco la paleta a comparación de la última imagen que les mostré. Esta tiene otra forma, está un poco más puntuda y lo hice más tipo flecha. Ya después van a ver por qué. Y acá en la cabecita la dejé media rústica todavía. Pero, a ver si lo puedo mostrar ahí. Ahí entra en cámara. Le dejé esa elevación ahí, porque lo que voy a hacer es hacerle un tejido acá arriba. Le voy a hacer un tejido pluma. Que aunque no tendría por qué hacérselo, porque qué sé yo. Pero igual quiero hacerle algo que es un poco más lindo y un poco más grande también, porque si no, aunque es suficiente ahí, yo quiero que cuando le haga la paleta acá, que le ponga el cuero, va a encordar bastante. Y no quiero que me quede finito atrás. Entonces le voy a hacer eso. Le voy a encordar un poco ahí y lo voy a embellecer con un tejido pluma que le vamos a hacer ahora. Bueno, eso es lo primero que voy a hacer. Voy a sacar unos tientos y voy a hacer eso. Y como pueden ver también, lo afiné. Lo afiné. Sigue siendo más chatito de un lado que del otro. O sea, ahí está más chatito, ahí está más delgado. Pero está recortado bastante en comparación de lo que les mostré hace un rato. Le laburó un montón, le eché como tres horas más con el cuchillito. Pero tampoco quería mostrárselo porque es como que más de lo mismo y se está haciendo largo el video. Así que bueno, voy a sacar unos tientos. A ver si les puedo mostrar como lo hago acá en el tronquito nomás. Y hago la sortijita esa. Bueno, acá tengo una verija. Es el mismo cuero que estaba maceteando para hacer la lonja. Vamos a sacar unos tientos. Ya veo como los bajan. Vamos a sacar unos tientos. rm. Bueno... Si te quedaras unos, entonces res 역시 saltarraje. Vamos. Tengo el mismo cuero que sólo te quedara. Por lo menos, ¡Suscríbete! 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 Bueno ahí tenemos dos tientitos de más o menos 4 o 5 milímetros Ahora los voy a hallar una plantita y los voy a desvirar y vengo a hacer la sortija que les hable Bueno acá están los tientos, están medio asogados así también a la pasada pero el problema que tenemos es que no tenemos lesna solamente contamos con un cuchillo y ésta tiene que ser nuestra única herramienta así que yo me busqué acá un palito de acaso blanco y después voy a buscar como se llama el nombre científico para los que no la conozcan por este nombre sepan cual es y voy a cortar un pedacito voy a partir a la mitad y vamos a ver si puedo improvisar una lesna con esa bueno acá una lesna improvisada yo calculo que mientras empuje va a resistir ahora cuando quiera se palanca no así que voy a tener que buscar voy a hacer una sortija que haya que hacer pasadas cortas porque es una pasada muy larga seguramente no se va a poder así que bueno voy a armar una armadura lo más tupida que pueda para que me queden pasadas cortitas y no muy aprestadas y vamos a ver y vamos a ver vamos a ver y vamos a ver y es y van y y y y y y a vos te gusta como hace? y a vos te risa? saca la lengua y hace así y donde esta el mío caballo ahora? el pan, el pan luta con los amigos? no solo? con los amigos ah 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 bueno, dude muchas veces que es artijas serles, le fui buscando la vuelta hasta que encontré una que me parece que era apropiada para esto pero me encuentro con la dificultad que se me mocha la punta de la lenda que improvisamos funciona bastante bien hasta el punto que hay que clavar la lenda donde se aprieta y se mocha entonces me busque esta que es en la misma madera pero ya esta seca, a ver si puedo lograr una punta mas gruesa y ya mas gruesa, mas afilada que quede mas dura bueno, vamos a intentar ay que dura vamos a ver vamos a ver vamos a ver y 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 bueno como habrán podido observar sufrí mucho para hacerlo como resultado de la experiencia la lena de madera funciona pero para nada afectivo y de madera seca pues es mucho mejor pero no sé cómo se arreglarían los viejos sin una lesna en la época igual de todos modos funcionó lo pudimos hacer que bastante linda le hice el borde abajo ese por dos para no tener que andar por adentro así me ahorraba esfuerzo con la lesna así que lo saqué afuera y lo volvió a entrar y me quedó el borde y por dos espero que les haya gustado igual como queda bueno hoy no sé si voy a tener tiempo para continuar con esto pero mañana le hacemos otro tiro y vamos de a poco terminando el vídeo bueno seguimos después bueno ya es otro día y vamos a olvidarnos un poco de la parte de atrás del cabo y vamos a empezar a hacer la paleta bueno acá ya saqué unas tintitas está la lena que usamos ayer me hice otra más chiquita y me hice esta no sé si lo pueden ver ahí pero tiene dos muequitas que es para marcar los agujeros lo primero que vamos a hacer es cortar la lonja a la medida que nos guste yo le voy a hacer la paleta el cabo y un pedazo más como así entonces voy a cortar por acá y estos dos pedacitos así van a ser lo que me van a servir para asir la lonja y formar la paleta acá va a estar justo pero va a alcanzar está justito bueno yo voy a prender la lonja de la parte más gruesa de cada cual puede hacer lo que se le dé la gana con eso y voy a usar esta chiquita que tengo acá para marcar hasta dónde debería ir porque esta va a ser una paleta huecada digamos la lonja la vamos a recortar adentro más o menos iba a salir derecho así que bueno esta va a ser la recorte que tenemos que hacer y la costura va a tener que ir más o menos por acá unos dos milímetros más o menos por fuera hacia allá vamos a gelear de acá hacia allá entonces como vamos a hacer los agujeros con el cuchillo cada vez que nosotros por ejemplo yo clavo acá el corte me lo va a hacer para allá entonces yo marco ahí como para poder clavar ahí y que se abra para allá el corte y por eso me hice esta porque sobre esa línea que voy a marcar ahora voy a marcar más o menos donde van los agujeros así que bueno en eso vamos a estar ahora y ¡Suscríbete! 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 Bueno, voy a arrancar por hacer dos agujeros de acá adelante, la punta, que son los que van a cerrar la paleta después, porque no la voy a coser toda así, sino que le voy a hacer una línea acá otra acá, y uno puntito acá adelante nomás porque sí así que un agujero ahí y un agujero así lo agujero primero acá en la paleta y después traslado, voy a tratar de trasladar los mismos agujeros a un lado y a otro de lo que va a ser la estapa así que bueno, vamos a hacer un agujero ahí y 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 yo corte bastante ancho por las dudas vamos a hacer el primer agujero casi y y y vamos a marcar mejor con esto uno dos tres cuatro cinco y y y y y ah y que paso abajo bueno ahí están el agujerito marcado vamos a rectificarlo con esta que no soy muy llamable vamos a rectificarlo y ahora sigo gerando vamos a gerar de la misma manera con la misma inclinación y ahora sigo gerando y si todo fue bien acá abajo ya tenemos que tener marcado donde van a salir los agujeros y de hecho acá están uno ahí otro acá otro ahí está ahí está ahí y así podría haber quedado mejor pero bueno es lo que salió ahora lo vamos a cortar acá adentro y después vamos a coser y listo a veces me olvido yo que el foco lo tengo sobre el tronquito y trabajo naturalmente arrimándome la pieza al cuerpo y me saco de foco lo siento lo siento perdónenme bueno ahí está entonces esto va acá así bueno voy a ver como quedó esto filmado cualquier cosa lo explicaré mejor después y voy a coser en la próxima toma bueno esto es que saqué yo lo saqué más o menos de 3 milímetros y esperemos que la medida ande bien esto no vamos a olvidar un rato porque esto hay que coserlo de acá y después le hago un corte y le meto el coso adentro y después viene el cierre vamos a agarrar a ver si podemos con esto fácil no va a ser pero se va a poder creer vamos a ver si podemos con esto bueno acá ya empecé a coser el tiento está un poco pasado un poquito más ancho lo que debería ser saqué como de 3 milímetros y medio como que se monta pero igual lo voy a hacer así no me voy a inquietar por eso no es fácil pero funciona la lenita se puede pasar algo incómodo para la mano porque esto molesta tiene que ser más ancho entonces Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay que meter el coso aquí adentro. Vamos a abrirlo por acá. Vamos a abrirlo por acá. Vamos a cortar la lonja derecha después. Aquí metramos adentro. Vamos a cortar la lonja derecha. A la plantita ahí donde saco los tientos. Y voy a tratar de recortar la lonja más finita, ya a la medida que quiero. Y vuelvo para mostrarles cómo hacer acá. Ya estoy con ustedes. Como ven acá ya la recorté y la desvire. Esto lo hice allá en la plantita. Tengo una plantita ahí. Me cuelgué esto de un gajito. Y extendida la recorté. Ahora la vamos a hacer el cortecito redondo acá. Y del otro lado. Y la vamos a recortar acá atrás. Y la van a ver. Voy a ver. a ver, que hace, lo que esto, ahora lo commoja bien y atarlo, pero antes vamos a hacer una prueba. ¿Vale? Gracias. Bueno, vamos a ir. Ahí va queriendo. Queda un paletón, ¿eh? ¿Cómo lo ven? Bueno, como les decía, ahora hay que mojar bien, bien esto. Que esté bien, bien mojado. Y acá estarlo bien fuerte y para que se seque. Así que bueno, voy a hacer eso y quizás mañana, porque hoy a la tarde toca hacer otras cosas. No terminamos. Bueno, ya es media tarde y dejé todo lo que tenía que hacer porque estoy entusiasmado con esto y quiero ya terminar, si es posible. Yo acá lo tengo hasta con una tientita, no sé si se ve ahí. Ya está bastante seco, le falta un poco. Pero bueno, igual voy avanzando. Así que ahora vamos a sacar unos tientos de acá. Unos tientitos de... 2 o 3 milímetros para hacer las terminaciones y a ver cómo avanzamos con eso. Y si es claro, vamos a sacar un poco más de los 12 milímetros. E Gracias por ver el video. Bueno, vamos a estar un rato más así y al rato seguimos con el otro. Bueno, como les conté acá ya tengo altada. Espero que se vea bien ahí. Pero me mata la ansiedad, quiero terminarlo ya, ya llevo varios días con esto. Así que bueno, vamos a hacerle un atado acá, un amarre. Capaz, estoy pensando, todavía no sé bien qué hacer, quizá le hago una sortijita, pero después le quiero hacer un amarre, un atadura para que quede bien firme y se vaya apretando bien a medida que uno lo va haciendo. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Ahí como quedó, ¿ven? Bien firme y bien apretado. Ahí no se sale mal y si se mueve más lo hacemos bien. Así que bueno, acá, bien contra acá, le vamos a hacer un rellenito y le vamos a hacer una bombita, como para darle una gracia. Y después de atrás para atrás le vamos a hacer una atadura para que quede bien fuerte. Así que bueno, vamos a hacer un nudito acá. Acá me arrepentí de hacerle esto, tenía que haber hecho una costurita un poco mejor. Me pasé de miserable en el trabajo. Pero bueno, ahora ya está, ya no lo puedo girar de largo a largo porque ahí sí tendré que usar una lesna con el cuchillo, no puedo. Entonces bueno, quedará así. Bueno, acá voy a hacer una sortijita de relleno. Me parece una bombita arriba después. Y bueno, para este desafío no podemos usar pinza, nada, así que bueno, tenemos que apañarnos con lo que tengamos a mano. Una lástima porque eso mejora mucho nuestro trabajo. Pero bueno. Desafío es desafío. Ahí está. Bueno, ahora vamos a buscar uno de los que saqué. Un más finito de este. Y este otro. Y este otro. ¡Soyadro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que vamos a hacer. Gracias por ver el video. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este video, que se animen a hacer alguna cosa similar o lo que se les ocurra, lo que tengan ganas de hacer. Si llegaron a este punto del video es porque el video les gustó, así que espero que me dejen un comentario. Estoy muy contento con la pieza que hice. Lo voy a usar para mi recado. Les dejo un abrazo grande a todos los que vieron el video hasta el final y nos vemos en el próximo video de Esteban Ochoa Soguero.